Punto 522, expediente número 219, barra 22. Proyecto de resolución reconoce a la familia Molinano Carles. Tiene la palabra el señor Presidente. Tiene la palabra la Presidenta de la Oro. Gracias, señor Presidente. Los que se han rejuntos. Visto. La importancia que tiene el Distrito al desarrollo empresarial. El compromiso de la empresa Molinos MCSR, procurando la expansión real y considerando que dos familias que les llegaron de la localidad impulsaron una empresa familiar con un profundo conocimiento de la producción de trigo. Que el afán de implementar una política de crecimiento llevó a impulsionar en la industria molinera. Que desde el Molino Alteo se enabora en diversos productos de grado del trigo como harina triple cero, triple cero, cuatro cero. Y harina de salvado e integrado, fina y fresca. Todos estos productos tienen sus presentaciones de 10 y 25 químicos. Que a estos productos de Santa Marina de Oriente se adiciona la elaboración y comercialización de los nutrientes para animales. Tanto el CEMITIN, que es una fuente importante del cliente para el recorrer de la rocina y para la alimentación de aves. Del mismo modo, se produce la fechillo. Por sus características también, puede ser incluido en la dieta de cerdos, o aves y la aves. Ambos disponibles a ganar cuerpos de 30 kilos. Que el Molino M y C y CRL está emplazado a ingresos en la localidad de Oriente. En la quinta, número 21, se pueden observar majestuosas y modernas instalaciones cuya expansión permitió ampliar sus recursos humanos. Que el sustento de la recorrección en ese sitio se debe a la cercanía con el insumo primario, permitiendo hacer cierto lo que conventimos. Que el Molino Alimero, el M y C, de la familia Goyano y C, es un ejemplo en el distrito. En la responsabilidad social, empresarial, que tiene esta organización, se esteriliza que su intención, que el desarrollo industrial de la localidad se expanda, dando mayores oportunidades y permitiendo generalizar el entorno social. Que desde hace un tiempo, ha transmitido su intención de ceder al municipio terrenos propios de una extensión de aproximadamente 2,5 hectáreas, con el objetivo de promover la actividad industrial, generando un ámbito propicio para la radicación de nuevas empresas en el sector. Que es sabido que Argentina ha salido de depresiones e inestabilidades económicas de la mano de la producción y el trabajo. Que la visión global e integradora de quienes acuestan a París y a su entorno se materializa en la familia Goyano y la familia Goyano. Que quienes estén interesados en generar el desarrollo productivo en ese sector gozan de vías de acceso pavimentadas dentro de un corredor productivo próximo a la Ruta Nacional Nº 3, con conexiones ágiles, acentos humanos importantes del sur de la provincia de Buenos Aires. Este sería un factor positivo para poder promocionar, incentivar y expandir proyectos productivos, aportando la posibilidad del crecimiento local y regional. Que los terrenos que realiza CEDR en esta familia Goyano de Oriente podrían atraer inversiones exógenas o idógenas, permitiendo planificar mejor en el ordenamiento urbano y la sustentabilidad ambiental de la ciudad. Que el crecimiento viene alisado al fomento de políticas reactivas que fomenten la inversión y el trabajo. Que las estrategias empresariales de los integrantes de este monito dinero no se circunscriben a la expansión individual, sino que piensan en el desarrollo de la comunidad propia, no olvidando a su gente. Que el constante empeño de la familia con el desarrollo de la localidad de Oriente ha promovido en el seno empresarial la compra de tierras con destino a realizar su sesión al ámbito público mediante la dotación con cargo para establecer el sector industrial planificado de la localidad de Oriente. Que el tiempo donde el flujo económico puede hacer que la actividad productiva va a ser retraiga o donde las utilidades se utilicen para cooperar individualmente lejos de ello. Este es un reciente gesto donde se están concluyendo los trámites para posterior traspaso de titularidad. Con todo ello, el bloque de buce de refuntos somete a consideración el siguiente proyecto de resolución. Artículo 1º El Tribunal del Consejo reconoce y agradece a la familia y a la familia Cava por el compromiso social y empresarial hacia la localidad oriental. Artículo 2º Comuníquese al departamento ejecutivo que más que corresponda de ese registro oficial igualmente a Chiesa Sala del Bloque 21 de septiembre del 2022. Señor Presidente Simplemente palabra de agradecimiento total para él y las dos familias como se hace misión en este proyecto de resolución para la familia Moriano y para la familia Cava propietarias del Molino y ser importante el Molino de dinero ser importante la actividad realmente destacada en todos los aspectos no solo desde lo productivo desde lo empresarial sino también por la calidad de las zonas que que estas familias representan son realmente un símbolo de trabajo, de esfuerzo de apuesta a lo local y que como doblegenses nos llenan de orgullo. Estas familias ya desde el año 2011 familias productores de San Juan de Cuario con actividad en una clara decisión de actuar valor para producir el trigo es que adquieren adquieren una línea de producción de ponienda y a partir de ahí comienzan con la con la expansión de este Molino de dinero y en el año 2020 ya ese afán de de acostar a la casera a la cocina a la trabajo han dado con mucha gente en su primera excepción laboral de gente joven y esto es muy importante sobre todo en pequeñas localidades porque sin duda fomentan el arraigo de esa gente joven que no piensan eso porque tienen una posibilidad de trabajo formal cerca de esa familia bueno han incorporado dentro de su actividad industrial una planta para el procesamiento de gilasol y así han comenzado también a partir del año 2020 a fabricar aceite de gilasol que ven a la granera bueno a la granera es una importante actividad que ellos han desarrollado son muchas veces que desde lo que he visitado es importante complejo industrial en la localidad de Oriente y a partir de muchas charlas que tuvimos con esta gente y de ideas que veníamos desde este bloque trabajando nos parecía muy importante que a un día la localidad de Oriente pueda tener un sector industrial para calificar así como tiene la localidad de Oriente y en la ciudad de Oriente y en esas tantas idas y venidas se empezó la reforma ya desde hace bastante tiempo se viene trabajando y bueno a partir de este nuevo ejemplo de estas dos familias sin duda y en breve vamos a ver la consolidada de este importante proyecto que va a ser en definitiva la creación de un sector industrial para la localidad de Oriente estas familias de manera totalmente desinteresada han adquirido un pleno de dos hectáreas dos hectáreas y medias legadas a Murino de su propiedad y que en breve este cuerpo liberativo va a recibir una nota una reta que culminaba en algunos procesos administrativos por la adquisición de este bien en el cual esa nota va a ser la donación al municipio de Coronel Torrejo de esas dos hectáreas y medias y esto va a ser para la tranquilidad de la familia para llevar la idea que nosotros tenemos como cuerpo como municipio como gobierno municipal el desarrollo de un sector industrial eso va a ser una donación con cargo para que se forme el sector industrial planificado en el gobierno así que bueno realmente son palabras de agradecimiento total para estas dos personas fundamentalmente para Mario y Gerardo y a su familia que siempre nos han tratado también y que enseguida se hicieron la decisión y que ellos también tenían la idea y que entre todos nos comprometimos y que esto comience no va a ser una tarea sencilla no va a ser rápido hay que formar primero que hacer la relación después habrá que hacer la tarea pertinente con la provincia para poder crear el sector industrial está la posibilidad de poder crear un sector industrial mixto de lo que ya está hoy funcionando más lo que se va a realizar sin duda ya no nos cambia ninguna duda de la altura que esto va a crecer de manera rápida hay necesidad de tierra de tierra por servicio de tierra que está afuera de la localidad que no interfieran con el resto de la comunidad donde el empresario o el empleador puede trabajar tranquilo en una de las tantas charlas que tuvimos ellos nos contaban la familia que todo el desarrollo de la actividad que ellos hicieron fue contratando gente de Oriente y se generó toda esa estructura que uno ve con empresas de Oriente con industriales con tecnológicos de Oriente o sea que fueron dando trabajo no solo en forma directa a un montón de familias sino también a través de forma directa a otro montón de familias que bueno que la fueron contratando para poder llevar adelante este emprendimiento entonces realmente un trabajo de mucho tiempo un trabajo que era invisible nos ponemos contentos poder comenzar a ver el futuro y empezar a palmar ya más de cerca este importante este importante logro que realmente va a ser un impacto a toda la comunidad de Oriente y nosotros para todo el distrito de Oriente tenemos mucha producción tenemos que transformarla tenemos que comercializarla tenemos que prepararla tenemos maizor pegado a Oriente eso sin duda también va a contribuir en el desarrollo yo creo que ese potencial turístico es uno de los ejes del desarrollo del distrito de Oriente futuro no me cabe ninguna duda con la producción que va a contribuir seguramente a la colaboración de este crecimiento de este sector industrial así que bueno señor presidente simplemente muchas gracias vuelvo a repetir a su familia Guilano y a su familia de Oriente nada más ¿Quiere la palabra el señor presidente? Tiene la palabra la señora doctor gracias señor presidente bueno desde lo que también vamos a acompañar con este proyecto de ordenanza cuando un proyecto perdón proyecto de resolución es bueno y favorable para una localidad hay que reconocerlo hay que decirlo agradecer a las familias de Oriente por apostar por nuestra localidad por finalizar el empleo como bien lo dijo en varios puntos en el consultorio con el deud trabajamos mayormente con toda la gente de la localidad de Oriente darme empleo es un gusto ver como llevan la empresa adelante también hay que decir que son familias que vienen proyectando quienes conocen al pico de la familia son chicos que vienen proyectando que se levantan y se acuestan proyectando así que es un orgullo es un orgullo también ver que van a ser tierra para tener un espacio en Oriente así que el acompañamiento a través de este puente también esta consideración ha aprobado por unanimidad